Los rayos X son importantes para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Aunque estos se aplican en una zona específica, recuerda que siempre debes solicitar elementos de protección para el resto del cuerpo. Mujeres en embarazo o que sospechen estarlo, deben informar antes de someterse a una radiografía para proteger el feto. Ten en cuenta que las radiografías solo deben ser remitidas por un médico autorizado. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Bueno, buenas tardes. Inicialmente dar las gracias por la invitación que se le hizo al Tribunal de Ética Médica. Yo fui designada por esta corporación para hablarles de este tema. Un tema en principio un poco ladrilludo, pero espero poderle dar como un enfoque a través del cual podamos entender que no se trata solo de recitar normas, sino que en las normas, las normas contienen unos intereses, una fundamentación y es como lo que queremos traer hoy con esta conferencia. La historia clínica entonces es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. El marco normativo, inicialmente, bueno, la conferencia, en principio hablaremos un poco de la diferencia entre reserva y custodia, que a veces se entienden como términos sinónimos y no es así, y posteriormente de historia clínica electrónica, que es una parte muy pequeña porque realmente en Colombia no está regulado ese tema por completo en la actualidad. Entonces, este marco normativo es básicamente frente a la historia clínica y no la historia clínica electrónica. La principal ley es la ley 23 del 81, el Código de Ética Médica, el decreto reglamentario de esta ley, la resolución 1995 del 99, que es el fundamento normativo de la historia clínica, donde se consigna qué es, cómo debe hacerse, la ley 100, que es el marco del Sistema General de Seguridad Social, en salud y las normas de Archivo General de la Nación, que a veces nos parece que no tiene relación, pero realmente todos los lineamientos que surgen de esta corporación deben armonizarse con las normas de la historia clínica y, por supuesto, la constitución política. La ley 100 del 93, entonces, faculta en su artículo 73 al Ministerio de Salud para que dé cumplimiento a la normatividad sobre historia clínica. De esta manera, el Ministerio de Salud expide la resolución 1995 del 99, que como les decía ahorita, es el marco general de la historia clínica. Requisitos de la historia clínica, estos de esta diapositiva básicamente son como unos requisitos construidos por la doctrina y les indicaré posteriormente cuáles son los requisitos que establece la resolución. La veracidad, entonces, que hace referencia a que todos los registros que se consignan en la historia clínica deben tener una correspondencia con la realidad. La exactitud, el rigor técnico de los registros, más adelantico pues les hablaré de estas características, la coetaneidad, la identificación del paciente y la identificación del profesional. Estos dos últimos no tienen, no están en la resolución, por eso se los traigo acá. Las características que establece la resolución. La primera es la obligatoriedad. ¿Qué significa la obligatoriedad? Que no es facultativo, que no es potestad, que no es si el profesional de la salud que interviene en la atención desea o no consignar lo correspondiente con la atención, sino que es un deber hacerlo. La integralidad hace referencia, entonces, a que deben unirse de manera concatenada los aspectos científicos, técnicos, administrativos de la atención médica o la atención en salud, porque no solo es para los profesionales médicos, sino todos los profesionales que intervienen en la atención y que no solo deben integrarse esos aspectos, sino que adicionalmente en esos registros que se hacen en la historia clínica deben abordarse las esferas distintas del paciente, su esfera familiar, social, su esfera personal. La secuencialidad hace referencia a que los registros deben realizarse de manera lógica y cronológica. Mientras que la racionalidad científica a lo que hace referencia, la racionalidad científica es uno de los aspectos más importantes y hace referencia a cómo en la historia clínica deben describirse de manera detallada todos los procesos que se hacen en la investigación, en la atención del paciente, esos procesos de investigación que contienen la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, las ayudas diagnósticas que se establecen y el plan de manejo. Esa racionalidad científica, que es una característica de la historia clínica, también nos habla del tipo de lenguaje que debe utilizarse en una historia. El lenguaje técnico es una de las características que es común a una profesión y que le da ese carácter, contribuye a ese carácter de ciencia que tiene cada una de las profesiones. No es lo mismo que en una historia clínica se escriba que un paciente sufrió una caída o un desmayo, en un lenguaje digamos común, a que se escriba por ejemplo que el paciente presentó una lipotimia o que presentó un síncope. No es lo mismo que en una historia clínica se diga que un paciente tiene un morado, por ejemplo, a que se diga que lo que tiene es un hematoma, una equimosis o que tiene petequias. No es lo mismo que se diga que un paciente presenta vómito con sangre a que se diga que tiene un vómito con cuncho de café o una hematoquexia. ¿A qué voy con esto? Que el lenguaje técnico es fundamental en las historias clínicas porque ese lenguaje técnico tiene un alcance y ese alcance es el que entienden los profesionales de la salud, el que llena de contenido esa información que se tiene en la historia clínica y por eso es un requisito fundamental a la hora de elaborarla. La disponibilidad básicamente es que la historia clínica pueda accederse a ella cuando se necesite y la oportunidad hace referencia a que la historia clínica debe diligenciarse de manera simultánea con la atención o de manera inmediatamente posterior porque obviamente hay muchos momentos y muchos escenarios donde la historia clínica no puede realizarse de inmediato. Entonces les decía que les iba a hablar de dos características de la historia clínica, una la reserva y otra la custodia. En primer lugar, la reserva hace referencia a que la información que se contiene en la historia clínica es privada. ¿Por qué es privada? Porque hace referencia a la intimidad de los sujetos. ¿Qué es la intimidad? Es esa esfera en la que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona. Hay una esfera un poco más amplia que es la privacidad, que es donde confluyen diferentes facetas de la vida de la persona y esas facetas de alguna manera lo que hacen es mostrar un retrato de la personalidad del sujeto. Y esto por qué es importante, porque cuando se incursiona como en estas esferas del individuo, surge una figura que se llama la confidencialidad. Quiere decir que ese tipo de información debe ser tratada con un cierto cuidado, mucho mayor que cualquier otro tipo de información y de esta característica de confidencialidad que tiene la información es justamente que se deriva el secreto profesional. El secreto profesional, que no es solamente para los profesionales de la medicina, sino para la gran mayoría de las profesiones liberales, el secreto profesional implica guardar una información que sólo puede ser revelada en unos casos específicos. En el caso del secreto profesional médico, pues solamente puede ser revelado al paciente pues de manera obvia, a los familiares cuando ello contribuye de alguna manera al tratamiento del paciente y sea absolutamente necesario, algún interesado porque no decírselo puede ponerlo en peligro, incluso la ley que regula la atención del VIH dice que esto es uno de los casos en los que se debe revelar el secreto profesional, al cónyuge cuando no lo conoce, pues evidentemente se pone en riesgo también su integridad física y su salud. A las autoridades judiciales y de higiene en salud y pues la jurisprudencia ha desarrollado algunas otras condiciones en las que el secreto profesional se puede revelar. Una de ellas la trae la Corte Constitucional, que es cuando revelarlo puede evitar la comisión de un delito, no cuando el delito está en curso, sino cuando puede evitarse esa comisión y esto es importante para un casito que les voy a comentar más adelante. La reserva entonces hace referencia a esa información privada. Esa información privada, nuestro ordenamiento jurídico, ha sido considerada un derecho fundamental. El artículo 15 de la Constitución Política indica que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Es deber del Estado respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer y actualizar y rectificar la información que se recopile sobre ella en bases de datos. Y esto es lo que conocemos como el derecho al AVEAS Data. Este derecho entonces de AVEAS Data es uno de los derechos que vienen en juego cuando se habla de historia clínica. Este derecho permite a las personas naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se haya recogido en bancos de datos. Pero no solo hace referencia a la posibilidad que el sujeto conozca esta información, sino que implica un deber para las instituciones que se vuelven en garantes de cuidar esa información, de almacenarla adecuadamente y de evitar que personas sin autorización previa puedan acceder a esta información. En Colombia entonces, todo lo que tiene que ver con la reserva de la información porque se constituye, no toda la información, es una información específica, una información que se ha denominado datos sensibles, ha sido regulada por una ley estatutaria que es la ley 1581 del 2012. Esta ley dice en qué casos una persona no hay autorización para acceder a los datos sensibles. Dentro de ellos, no, perdón, en qué casos no se necesita autorización para acceder a la información. Uno de los casos es, por ejemplo, la información requerida por autoridades en ejercicio de sus funciones, que el ejemplo sería cuando nosotros como Tribunal de Ética Médica solicitamos información a los hospitales, a las entidades de salud o a las EPS, por ejemplo, como somos una autoridad constituida por ley, pues no necesitamos una autorización expresa del titular de la información para obtenerla. A su paso, entonces, esta ley que les comentaba que es la 1581, es regulada por la resolución 1377, que ahora sí define que son los datos sensibles. Entonces, les voy a decir qué es un dato sensible y cuáles son esos, precisamente, que son sometidos a un tipo de protección especial por el Estado. Son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, la vida sexual y datos biométricos. Esta resolución, entonces, nos deja claro que todos los datos que están consignados en la historia clínica se clasifican como datos sensibles y por ello son sometidos a una reserva especial. Aparte de esto, entonces, el fundamento normativo de la reserva está en primer lugar en el artículo 34 de la ley 23, como les decía hace un ratico, es la ley que orienta el deber ser de la medicina, la ley de ética médica, y en su artículo 34 indica efectivamente que la historia clínica es un documento privado. Por su parte, el decreto 3380, que regula la ley 23, dice que el conocimiento que tienen los auxiliares del médico, pues esto permite una reinterpretación en el contexto actual, serían todos los profesionales de la salud que intervienen en la atención del paciente, que la información que esos profesionales de la salud o estas personas que intervienen en la atención de salud tengan de la historia clínica, no es violatorio de la reserva que este documento exige. La resolución 1995, que les decía es la resolución que es el marco regulatorio de la historia clínica, insiste nuevamente en que este es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, y que sólo puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente. Y autoriza a quienes son esas personas que a pesar que la historia clínica tiene reserva, pueden acceder a ella sin una autorización previa. El usuario, que es el titular de la información, nos podemos confundir en eso, el dueño de la información es el paciente, sin embargo, la custodia de la información no le corresponde al paciente, la custodia de la información le corresponde al prestador de salud que la ocasiona, que la construye. El equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley y las demás personas determinadas en la ley. Algunas reglas de la Corte Constitucional para entender cómo en el ordenamiento jurídico se entiende la reserva de la historia clínica, algunas citas de estas sentencias, la primera, la T161 del 93 del magistrado Antonio Barrera Carbonell, en principio, en el 93, indicó que la historia clínica, que el contenido de la historia clínica solo podía ser conocida por el paciente y el médico. Posteriormente, en el 93, el doctor Carlos Gaviria Díaz, indicó que solo con la autorización del paciente, amplía un poquito el espectro de quienes pueden conocer esta información, dice que con la autorización del paciente, puede revelarse a un tercero el contenido de la historia clínica. En el 2005, el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, dice que la omisión consistente en no entregar una determinada documentación relacionada con la prestación del servicio de salud, vulnera el derecho de toda persona a conocer la información recogida sobre ella. Entonces, ya en principio nos hablaban de cómo la información era reservada y solo la podía conocer el paciente, posteriormente nos dicen, la pueden conocer terceros, y más adelante lo que nos dicen es, no dar la información al paciente sobre su propia historia clínica, viola un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que es obtener información. En el 2006, adicionalmente, sigue ampliando este espectro y lo que se dice es que en casos de fallecimiento, los familiares de la persona fallecida, tienen un interés legítimo, real, concreto y directo, de conocer esta información. Entonces, amplía el espectro, en derecho se construyen algunas reglas, los representantes para decir quiénes tienen mejor derecho frente a ciertas circunstancias. Entonces, en este caso, por ejemplo, los representantes legales tendrán mejor derecho, pero si hablamos de una persona casada, probablemente el mejor derecho lo tenga su cónyuge, si hablamos de personas interdictas, pues nuevamente el representante legal, y así, pero entonces, ya lo que nos permite decir es que cuando ha fallecido el paciente, sus familiares también tienen derecho a acceder a la historia clínica. Y esto, además, más adelante, entonces, lo que se le agrega es que, si bien se puede levantar la reserva de la historia clínica en casos de fallecimiento, pues esto no es deliberado, no es sin ninguna precaución, ninguna prevención, porque en casos de fallecimiento no sólo se pone en riesgo la privacidad del paciente, sino la privacidad de la familia. Entonces, vuelve la Corte a decirnos cómo en casos de fallecimiento la historia clínica debe tratarse con suma reserva, pero hay algunas personas con autorización legal para conocer de esta historia. Y finalmente, la última sentencia pues que les quiero referir es la T-114 del 2009, magistrado Carlos Bernal Pulido, en el que básicamente concluye que el derecho a conocer y solicitar copia de una historia clínica desde una perspectiva constitucional está limitado fundamentalmente por el derecho a la intimidad, que es el derecho del que hemos venido hablando, configurado en el artículo 15 de la Constitución Política. Hasta aquí entonces lo que tiene que ver con reserva de la historia clínica, ya pues para hacer la distinción entre los términos, la reserva tiene que ver con el cuidado con el que se maneja la información, porque esa información contiene datos fundamentales que ponen en entrevista la intimidad del paciente o de su familia y por eso el Estado se ha encargado de regularla y de generar normas para cuidar este tipo de información que se denominan datos sensibles, son muchas las fuentes de información que se denominan datos sensibles, pero en este caso específicamente hablamos de la historia clínica. Y el segundo concepto es el de custodia. Custodia hace referencia a quien debe cuidar, almacenar, conservar y proteger la historia clínica. Es decir, ahorita que la titularidad es del paciente o él es el dueño de la información, pero la custodia de la historia clínica no es del paciente. La custodia de la historia clínica le corresponde a la entidad que genera la atención. Entonces, el artículo 12 habla de la obligatoriedad, habla de la obligatoriedad del archivo y dice que todos los prestadores de servicio deben generar la historia clínica. Me voy a pasar acá. El artículo 15 habla de retención y tiempos de conservación. En principio, la resolución, que es la norma más antigua y la más amplia, decía que la retención y custodia es por 20 años, de los cuales 5 años debían ser en gestión y los otros 15 en el archivo central. Pero, en 2017, la resolución 839 disminuye un poco estos tiempos e indica que son 15 años, ya no 20, 5 años en gestión, 10 años en la central, pero con una claridad importante y es que cuando se trata de pacientes que han sido víctimas de derechos humanos, la reserva y la custodia de la historia clínica debe ser por el doble de tiempo legal establecido en las normas. El artículo 13 de la resolución es básicamente pues como el artículo que desarrolla el tema de la custodia, como ya les decía, dice que la custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador y esta resolución en principio trae un parágrafo, que es el parágrafo 3, que habla de la liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Frente a la liquidación, pues no sé, qué tanto interés pues allá en este tema en el público, pero pues es importante como mencionarlo porque es uno de los, pues hace parte como de la presentación. Frente a la liquidación, inicialmente la resolución decía que cuando una entidad se liquida, entidad entendida como una IPS, pero también un consultorio médico, por ejemplo, una institución prestadora de servicios de salud, cuando esa entidad se liquida, se debe entregar la historia clínica al usuario o su representante legal. Si ello no es posible, se debía realizar un acta por parte del liquidador, dando información al ente territorial sobre quién era la persona encargada de ser la custodia. Pero, estas normas han tenido pues como una cierta evolución, además concatenada con las normas del archivo general y con las normas de el Departamento Administrativo de la Función Pública. Posteriormente, en el 2012, la resolución 019 ya dice que, en primer lugar, cuando se liquida una institución, deberá ser entregada la historia al paciente o a su representante legal. Pero, si ello no es posible, se deberá levantar un acta y se remite la historia clínica en caso de liquidación a la EPS. La resolución antes decía que a quien designara el liquidador, la norma hoy claramente nos dice que, cuando se liquida una institución, se envía la historia clínica a la EPS y la EPS es la encargada de hacer la custodia y reserva por el tiempo legalmente constituido, que, como les dije anteriormente, son 15 años. Y ya no deben solamente enviar la información de quién hace la custodia a la seccional y a las secretarías municipales, sino también a la Supersalud, porque esta entidad deberá estar enterada de, en caso de liquidación, a cargo de quién corre la custodia de la historia clínica. Bueno, esto ya, pues, como que se los mencioné de una manera más sintética en la diapositiva anterior. Y, algunas reglas jurisprudenciales en relación con la custodia de la historia clínica. En 2009, la magistrada Clara Elena Reales Gutiérrez, la Corte Constitucional, indicó que la negativa de entregar la historia clínica impide también el acceso a la justicia de los reclamantes al no poder obtener la información necesaria para interponer una eventual acción judicial que le permita reclamar los daños y perjuicios a los que los accionantes afirman tienen derecho. Posteriormente, en la sentencia siguiente, se dice que es responsabilidad de la entidad prestadora de servicios de salud tener un archivo único de historias clínicas. en una sentencia posterior, se dice que quien hace la custodia de la historia clínica se constituya en el garante de la información y esto es muy importante porque garante quiere decir que debe procurar porque esa información se conserve con todas las características y esta sentencia es muy importante porque la Corte nos pone de presente como cuando a un paciente o a su familiar se le niega el acceso a la historia clínica, no solo se le vulnera el derecho a la información sino que se ponen en juego otros derechos fundamentales como la seguridad social porque en muchas ocasiones el paciente solicita la historia clínica para tener acceso a otras prestaciones como la pensión por ejemplo, la salud porque la ausencia de historia clínica puede impedir la continuidad en el manejo, el mínimo vital también por algunas prestaciones sociales que se pueden obtener a partir de allí, la vida en condiciones dignas. Luego, es importante que la entidad cargada de su archivo cuidado y manejo procure su recuperación y reconstrucción de manera pronta. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón la historia clínica llegara a perderse o a destruirse le corresponde a la entidad o bien sea encontrarla o bien sea reconstruirla. Bueno, pues como por cuestiones de tiempo voy a avanzar un poco esta diapositiva es importante para indicarles que entonces cuando hablamos de historia clínica de su reserva y custodia de su reserva y custodia entran en juego muchos derechos. El primero el derecho a la intimidad a su vez un derecho de los profesionales al secreto profesional que tiene una doble faceta el secreto profesional es un derecho para los profesionales pero es una obligación frente a los pacientes y otros derechos como el habeas data el derecho a la salud el derecho a la información la seguridad social y el acceso a la administración de justicia porque a veces la historia clínica es un elemento fundamental para activar el aparato judicial del Estado. De manera pues como muy rápida la historia clínica electrónica en Colombia no está regulada la historia clínica electrónica han existido algunos intentos por su normativización pero ello no ha sido posible en la actualidad la resolución 1995 ya contemplaba la posibilidad de digitalizar la información y lo autorizó y lo autorizó siempre y cuando se tuvieran en cuenta como algunos lineamientos el primero es que debe ser segura y no se puede romper la reserva que debe garantizarse que no se borre accidentalmente y se debe establecer con exactitud quien debe realizar la fecha los registros y el nombre de la persona esas son pues como algunas normas que han venido regulando el asunto de la historia clínica electrónica pero la norma en la ley 1438 que modifica la ley 100 se dijo que era obligatoria a partir del año 2011 sin embargo esta ley la 1753 del 2015 que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 derogó este artículo por lo tanto no es obligatoria en el momento sin embargo se propende por su implementación gradual y es obligatoria en la medida que genera factores de competitividad que es mucho más segura la atención para el paciente pero la idea del Estado es irla implementando de manera gradual esta ley entonces indica que se debe crear la carpeta ciudadana la carpeta digital ciudadana en esto consisten como los proyectos la carpeta ciudadana deriva de esta norma que es del 2014 del 2015 perdón y el proyecto implica que en esa carpeta ciudadana pues ahí confluyen varias entidades del Estado el Ministerio de las Telecomunicaciones Informáticas Telecomunicaciones el Ministerio de las TIC Informáticas y Telecomunicaciones y pues la Agencia Nacional este ministerio entonces crea la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital esta corporación es la encargada de la administración de la carpeta ciudadana en esa carpeta ciudadana estará contenida información y esa información dentro de esa información estará está el proyecto de Historia Clínica Electrónica en la actualidad el Mini TIC y el Departamento Administrativo de la Función Pública por su parte han pasado dos proyectos de ley el proyecto del Mini TIC lo que busca es crear un sistema de información clínica y laboral que ha denominado CICLA y que pertenecerá a esta carpeta ciudadana mientras que la Agencia Nacional pasó un proyecto de ley que está en debate en el Congreso que lo que busca es regular cómo será el acceso de los ciudadanos a esta carpeta ciudadana digital pero ambos proyectos están en trámite legislativo y pues hasta la actualidad no ha sido sancionado ninguno básicamente son las mismas reglas de lo que es la historia clínica y ya me acabó el tiempo ya me terminó el tiempo ah bueno entonces para decirles en el Tribunal de Ética Médica hemos llevado algunos procesos relacionados con la custodia de la historia clínica el uso indebido de la historia clínica cuando nos han remitido quejas y en esas quejas se pone de presente información de pacientes nosotros podemos conocer esa información pero hemos sabido que la queja nos llega a nosotros con copia de otras entidades que no están autorizadas para conocer información sometida a reserva y hemos abierto procesos disciplinarios contra los profesionales que han puesto quejas contra otros pero en su queja rompen la reserva de la historia cuando se pierden las historias clínicas y no pues se hace lo posible por su reconstrucción o su recuperación hemos compulsado copias a la seccional de salud para que investigue los casos y esto pues daría lugar a sanciones y hemos tramitado procesos también de infracciones al secreto profesional específicamente un caso en el que una paciente llega en condiciones de un aborto inducido y el médico llama a la policía una de las cosas que les decía ahorita el secreto profesional se rompe cuando se quiere evitar un delito pero cuando el delito ya ha ocurrido revelar el secreto profesional no tiene justificación muchas gracias gracias